Hola amigos, bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier, el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Se dejaba tentar por Satanás y los ángeles le servían. Del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 15. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Maestro, Jesús. Todo el punto consiste en ser movido por el Espíritu. No es el desierto, ni en la ciudad donde yo podré cumplir la voluntad de Dios y responder la misión recibida y encontrar mi paz. No es aquí, ni allí, ni en soledad, ni en medio de multitud, ni entre tentaciones, ni en la dulzura de la oración, sino precisamente allí donde me conduzca el Espíritu. Señor, que no sean mis gustos los que me muevan, ni la propia iniciativa, ni la iniciativa de los hombres, sino la verdad de tu Santo Espíritu. Era el Espíritu el que guiaba siempre tus pasos. No ibas nunca por tu propia voluntad humana. Te dejabas conducir con perfecta sumisión, sin atender a los gustos o las repugnancias de la naturaleza. Tu vida es siempre una vida llevada y no una vida que va de por sí. No precede nunca tu voluntad de hombre, sino que vas siguiendo las indicaciones de arriba. Tu libertad y tu responsabilidad no está en escoger cada vez tu camino, sino en seguir por el camino que te señala continuamente el Espíritu de Dios. Yo opongo muchas veces resistencias y otras veces ni siquiera siento los impulsos del Espíritu, porque tengo el corazón endurecido o porque lo abro anhelante a los impulsos de la tierra. Tú que has sido tentado por el diablo, maestro y pacientísimo y verdaderamente humano, ¿cómo aceptas el someterte a todos los extremos de nuestra condición sobre la tierra? ¿Cómo quieres probarlo todo y pasar por todo para animarme y enseñarme con tu ejemplo? No rehuyes el combate y consientes en que se te acerque el enemigo. En la soledad, en la oración y en la penitencia, te aguardan las tentaciones. No solo las bestias perturban los días de tu trato exclusivo con el Padre, sino que también el tentador viene con la seducción de sus insinuaciones. Has ido al desierto por impulso del Espíritu Santo, y allí te aguardaba el espíritu malvado, el espíritu del mal. ¿Qué tienes tú que ver con él? Tú sabes que también me aguarda a mí y me acomete para impedir mi oración y derrumbar mis buenos deseos. Allí donde hay un impulso del buen espíritu, allí se presenta para contradecirlo el espíritu del mal. Y siento en mí el rudo combate. Oh, ayúdame, Maestro, en la hora de la lucha. Tú que sabes lo que es luchar, ayúdame para que no caiga en la tentación. Está conmigo para que ni siquiera se acerque el tentador. Porque tú eres fuerte, Señor, pero yo soy débil. Amén. Amigos, no olviden suscribirse a este su canal, compartir, activar la campanita para que te des cuenta cada que suba nuevo contenido, y así seas el primero en verlo. Que Dios te bendiga.